Importante marcar la diferencia entre bloqueo y embargo. Por cierto, este último es el que usa Estados Unidos para hablar de esta situación. Vamos a ver entonces la diferencia. Embargo consiste en una orden o proclama emitida por un Estado en tiempo de guerra. Es también una forma judicial de retener bienes para asegurar el cumplimiento de una obligación contraída de forma legítima. Puede ser al mismo tiempo una medida precautoria de carácter patrimonial autorizada por juez o tribunal o autoridad competente, con igual propósito de cumplir por el deudor sus compromisos con los acreedores. Ahora bien, ¿qué significa el término bloqueo? En el contexto de la situación de Cuba es el que se utiliza de forma correcta. Desde 1909 en la Conferencia Naval de Londres quedó definido como principio del derecho internacional que el bloqueo es un acto de guerra. La política de bloqueo califica como crimen internacional de genocidio, conforme a lo establecido en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 9 de diciembre de 1948. Gracias.